La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe intervino en el concurso de acreedores de Vicentín, le sacó el expediente al juez tan mencionado en la causa, el juez Lorenzine, y detuvo los plazos justamente y todos los trámites que estaban previstos en ese concurso. ¿Por qué ocurre esto? Se lo vamos a preguntar a Néstor Espósito, que está en línea. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitas. Lo que hizo el presidente de la Corte Santa Fe, Julio Gutiérrez, es lo que conocemos como un virtual persaltum. La causa estaba en el juez de primera instancia, que venía llevándola, según lo que interpretan los querellantes, en sintonía con el deseo de Vicentín de cómo debía manejarse la causa. Entonces hubo una presentación directa ante la Corte diciéndole, ¡Ey, ojo que esto se está manejando de una manera errática y favoreciendo a la empresa en perjuicio de los acreedores! ¡Ajá! Y van a terminar cobrando probablemente el 20% o menos de lo que les debe. Ante esa situación, lo que hizo la Corte fue pedir el expediente principal para analizarlo, y en el entretanto paralizó todo el proceso del concurso de acreedores de Vicentín, que se encaminaba a un acuerdo forzado que iba a terminar perjudicando a los acreedores. Bien. Néstor, esta actitud del juez o esto que la Corte Suprema de la Justicia objeta hoy, ¿es desde cuándo? ¿Desde la semana pasada? Porque la causa ya tiene un buen tiempo. Claro, lo que ocurre es que la paralización, lo que se llama la suspensión de los términos y los plazos, lo que hace es poner en un freezer momentáneo la tramitación de la causa. En rigor, no fue apartado el juez de primera instancia, por lo menos no todavía, pero sí hay una advertencia importante respecto de esto a accionar, y por eso es que la Corte está revisando el expediente. La primera vez que la máxima instancia judicial de Santa Fe se mete de lleno en la revisión del expediente Vicentín. Gracias, Néstor. Hasta luego. Hasta luego, Néstor Espósito con los judiciales. Seguimos.